A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pese a decir mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mi ¿Qué hacen los amores cuando llegan? Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti Abusado Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe dudar, tú estás feliz Aguas, aguas el beso ahí, aguas el beso ¡Orden, orden! ¡Besos, orden! Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Por eso sufro, no sufro porque estás en mí Yo la caigo Yo la caigo